En conflicto, ya estamos hace 14 días, 15 días, que nos declaramos en conflicto, después de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, acá en San José, y ahora resolvimos, recién hoy, empezar las movilizaciones con retrasos de servicio. Ahí está. Contame un poco la situación, por qué se da este conflicto puntualmente en torno a los envíos al seguro de paro, ¿no?, por parte de la empresa. Exactamente. El día 20 de julio tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo, acá en San José, en la cual la empresa, por escrito y en un acta, se comprometió a todo aquel trabajador que estuviera en el seguro y quisiera seguir un mes más en el seguro, la empresa iba a pedir las prórrogas para que siguiera en el seguro. y el resto de la gente iban a entrar a trabajar. Claramente la empresa mintió en esa oportunidad porque los plazos legales para presentar la extensión del seguro ya se habían vencido, fueron ya sabiendo de que iban a firmar algo, de que no lo iban a poder cumplir. Las prórrogas se piden 10 días antes en el BPS para estirar un mes más el seguro. Bueno, ahí la empresa, el fin de semana íbamos a movilizar, la empresa nos pidió por intermedio de sus asesores que el lunes se iban a reunir, que aguantáramos las medidas. Bueno, hicimos un voto de confianza en los asesores de la empresa, que son los que dan la cara con nosotros. Y el día lunes no hicieron, no nos presentaron una propuesta, nos quisieron imponer por escrito un verticalazo en la cual, si bien decían que iban a reintegrar a seis, que ya habían reintegrado a seis trabajadores, cosa que es mentira, que solamente dos se iban a reintegrar, en el momento ese solamente dos reintegrados habían, pero que iban a sacar más gente al seguro de paro. Clarísimo. Dos conductores y guardada nuevamente al seguro de paro. Está claro que la preocupación nuestra es la fuente de trabajo, la empresa está mal usando el seguro de paro, está claro que hay un perjuicio hacia el Estado, que yo no sé si las autoridades no lo quieren ver o miran para el costado, no sé cuál es realmente el tema. Se están sacando trabajadores de otros sectores para cubrir los puestos que ocupa el personal que está en el seguro de paro, claramente causándole un daño económico al Estado, ¿no? Porque toda esa gente podría estar trabajando ya perfectamente, porque kilómetros le presentamos un escrito ayer al Ministerio de Trabajo en Montevideo, porque hubo una comunicación de uno de los integrantes del Grupo 13 conmigo, hicimos un trabajo y le presentamos por escrito la situación nuestra, ¿no? Tú decías que han comenzado medidas, ¿no? Por ejemplo, el retraso de la salida de algunos turnos, ¿eso va a continuar hasta tanto no haya otra comunicación con la empresa, Jorge? Recién, comunicación con la empresa no hay directamente, y recién recibimos una citación del Ministerio de Trabajo de Montevideo, del Grupo 13 de oficio, nos convocó para el día 6 a nosotros y a la empresa. Nosotros, obviamente, que vamos a seguir acá, acá hay un clarísimo incumplimiento, insisto, la empresa está violando el laudo, por lo menos dos cláusulas del laudo, y bueno, vamos a seguir movilizados acá hasta el día que tengamos que estar. Que en una primera instancia sería hasta el 6, o sea, hasta ese día que hay, digamos, la instancia en el Ministerio de Trabajo. Hasta el día 6, si no pasa nada antes. Nuestros asesores también están trabajando en eso, también nosotros tenemos asesores legales que nos están dando una mano, y obviamente la coordinadora del interdepartamental, por cerrar un acuerdo con Anetra y Grupo 12 por el tema de la readecuación del laudo, por el tema de la pandemia, y la empresa Codmi con esta problemática, no va a haber ningún arreglo hasta que esta empresa no solucione este problema. Así que ya esto va a tomar un enfoque más nacional, ¿no? Como te digo, no tenemos el 100% de los afiliados de la empresa. Nosotros los afiliados al gremio estamos todos parados. Lo que haga la empresa o lo que deje de hacer la empresa, nosotros nos tienen sin cuidado. Eso es resorte de la empresa. Si la empresa quiere sacar todos los turnos, obviamente que los va a sacar, porque tiene personal que estamos denunciando de otros sectores que los saca a manejar y a cobrar boletos. Nosotros, la reivindicación nuestra es tener todos los trabajadores trabajando. Creemos que hay lugar para todo y lo sostenemos con hechos. No es que es un capricho del gremio que tienen que entrar todos a trabajar, ni nada. Es una realidad que solamente la empresa no la quiere ver. Seguimos movilizados, reclamando lo que nosotros creemos que es justo y decirle a la población que a veces tienen que leer y ayornarse a la noticia porque mucha gente no sabe de este conflicto. Porque cuando hay un conflicto, lo primero que se hace, ah, estos están parando por esta cosa y ahora le tocó a Cosme ir a la cita y no saber qué reclaman. Bueno, que la gente se ayorne al pasajero que viaja todos los días, sabe la situación de la empresa cuál es. Gracias a Dios, por suerte, la gente se ha arrimado acá y hemos tenido mucho apoyo de la gente. Ahora estamos acá en la terminal y estamos haciendo de comer y mucha gente ha venido a darme una mano porque conoce la situación de esta empresa, ¿no?